Música Estoy tan feliz al iniciar este programa de hoy porque estoy seguro que es un programa de mucha bendición. Es el programa último de este año. Ya el canal tiene ocupado también o tiene sus compromisos para el fin de año. Así es que este es el último programa de este año. Si el otro año que viene Dios nos da vida, pues vamos a tratar de seguir produciendo este programa hacia lo mejor. Pero estoy tan contento porque puedo decir hasta aquí el Señor me ha ayudado o nos ha ayudado al equipo de trabajo. Y también estoy tan contento porque quizá es la primera vez que usted nos está sintonizando. Y yo sé que las cosas, sobre todo cuando se tratan de nuestro Dios, no suceden por casualidad. Ahora, yo he entendido por mi tiempo en Dios que hay cosas que uno dice, qué casualidad, qué casualidad. Pero de pronto se da cuenta, no, esto no fue casualidad. Esto es un plan perfecto de Dios. Tenía un propósito. Y yo sé que si en este momento usted me permite llegar con este programa, es con el propósito de que nuestro Dios sea exaltado y glorificado. Y que su vida también sea muy, pero muy bendecida. Hoy, como dije, es un programa especial. Usted mira, es un programa que lo hemos dedicado a la Navidad. Porque yo creo que todos nosotros deseamos pasar una Navidad feliz. Es uno de los saludos que por lo general nos damos. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Los niños añoran esta época de la Navidad por un montón de cosas. Porque se les va a regalos, porque papá va a estar en la casa o mamá va a estar en la casa en su tiempo de vacaciones. Porque vamos a poder ir donde la abuelita. En fin, todos los niños anhelan esta época de la Navidad. Y yo quiero también, pues, desear desde ya que esta Navidad usted la pase lleno o llena de las bendiciones de nuestro Dios. Dios, con todo mi corazón lo digo. Yo oro a Dios para que usted que nos mira siempre o que quizás por primera vez lo está haciendo. Yo he orado para que Dios bendiga a toda persona que pueda mirar este programa. Así es que quédese con nosotros porque hoy vamos a tener villancicos aquí en el programa con el coro del Templo del Tabernáculo. Y ya que lo anuncié, pues, vamos a ir de una vez, de una vez con este villancico que estoy seguro que todos nosotros lo hemos escuchado en algún momento. Pero que nos va a inspirar también para poder disfrutar la época de la Navidad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando. Mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando. Mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis senderos. El lucerito mañanero ilumina mis senderos. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito va trotando. Con mi burrito va trotando. Mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Estás viendo Hacia lo Mejor Yo quiero recordarle que al estar nosotros celebrando esta época de la Navidad Nosotros no podemos olvidar realmente el por qué lo hacemos Y digo esto porque para muchas personas y yo espero que para usted no La Navidad significa alcohol, la Navidad significa fiesta, la Navidad significa esto, derroche y un subnúmero de cosas Pero la Navidad tiene un objetivo primordial Es recordar que hace cerca de dos mil años nuestro Dios, nuestro Criador, así dice la Escritura Decidió por amor a cada uno de nosotros venir y nacer por la obra del Espíritu Santo a través de María Con el propósito de 33 años después ir a morir por cada uno de nosotros para que pudiésemos tener la esperanza de vida eterna Por eso al estar hoy recordando esta época de la Navidad No olvidemos, por favor no olvidemos que la Navidad sin nuestro Señor Jesucristo no tiene sentido Que la Navidad vivirla solamente para derrochar o solamente para satisfacernos a nosotros mismos Olvidándonos de nuestra familia, olvidando de nuestros hijos y más bien llevando dolor para ellos No sería Navidad La Navidad significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Recordar que Él vino y nació con un propósito, morir por cada uno de nosotros Yo espero que en esta Navidad usted la pase con su familia Que usted si en otras Navidades quizá se le fue la mano y hizo cosas incorrectas Y en lugar de estar con la familia más bien la maltrató por el vicio y un sinnúmero de cosas Este año no lo haga sino al contrario Que usted diga yo me voy a proponer como hombre, como mujer que soy De cuidar a los míos, de disfrutar con mi familia, el tamalito, una comidita Yo quiero llevar bienestar, yo quiero llevar felicidad a los míos Olvídese de tantas invitaciones, por favor Muchas veces las invitaciones nos llevan a nosotros a cometer errores Y no todas las invitaciones, porque hay invitaciones muy lindas, muy correctas Vamos con mi familia, compartamos un cafecito, compartamos esto o lo otro Pero esas invitaciones donde solamente se habla de licor y de droga y un sinnúmero de cosas No le ponga oído, sino diga usted desde ahora Yo me propongo que en esta Navidad yo la voy a pasar con mi familia Yo voy a disfrutar con los míos Recordando que justamente Jesucristo nació para luego ir a morir por mí Con tal de que yo pudiera ser un hombre, una mujer de bendición Continuamos con más Villancicos con el coro del Templo El Tabernáculo Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz y paz y paz y paz Aleluya Al mundo vas el salvador, en tierra reinarás, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. de poder compartir, qué sé yo, lo mucho, lo mínimo que Dios nos ha dado, pero compartirlo con una actitud llena de gratitud para nuestro Dios. Y nosotros vamos a continuar con este programa, espero que esté siendo de bendición para usted y no olvide que para nosotros es muy importante que usted anote estos números de teléfono y que usted nos llame y reporte también la sintonía de este programa que es su programa, Hacia lo Mejor. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Te he recogido tu rebaño, a donde vas más, torcillo, voy a llevar al portán, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al hijo de Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Y enviarlo a la dirección electrónica, te lo digo en vida, arroba, hacia lo mejor, punto com. Te lo digo en vida, arroba, hacia lo mejor, punto com. Muy bien, muchas gracias por estar en sintonía de este, su programa, hacia lo mejor. Como lo hemos venido diciendo y viendo, es un programa donde estamos recordando la época de la Navidad. Y yo sé que la Navidad para muchos es nostalgia. Me doy cuenta de que muchas personas esta época no la quieren, porque quizás han tenido situaciones difíciles y sobre todo la pérdida de un ser querido. Y cómo decirle a una persona que ha tenido que dejar de ver a un ser querido, esté feliz, esté contenta, eso es difícil, porque todos nosotros en algún momento lo pasamos. Pero sí quiero decirle lo siguiente, en estos momentos de dificultad, en estos momentos difíciles, donde se nos viene tanto recuerdo de esos seres queridos que han partido, debemos de recordar también la misericordia de nuestro Dios. Yo, en esta época de Navidad, y sobre todo el 31, cuando yo voy a orar, siempre me acuerdo de mi mamá, de mis hermanos que han partido para el cielo, y digo, qué bonito sería tenerlos aquí conmigo, comiéndose un tamal, o qué sé yo, tomándose un cafecito, o compartiendo un ratito. Pero al mismo tiempo, me acuerdo de que ellos también, por gracia y por misericordia de Dios, están en un mejor lugar. Se fueron a vivir con papá Dios, y nuestro Señor dice que nosotros no debemos de turbarnos. Nuestro Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, en muchas moradas. Ay, si así no fuera, si así no fuese, yo se hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar, y si me fuere, y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaría a mí mismo. Esta y tantas promesas nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, que en estos momentos también de nostalgia, debemos elevar una oración a nuestro Dios y decir, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de tener el hijo, me diste la oportunidad de tener la hija, me diste la oportunidad de tener a papá, mamá, al nieto, al sobrino. Pude compartir con ellos, entiendo que esta es la vida, hoy estoy y mañana no voy a estar. Ayúdanos para nosotros entender que tenemos que continuar adelante. No podemos nosotros encerrarnos en decir, todo se acabó. Yo he escuchado a muchos papás, y los entiendo, que dicen, para mí todo se acabó, lo entiendo perfectamente. Esposos, hijos, que han dicho, mi papá era todo y todo se acabó. Yo los comprendo perfectamente, pero no podemos nosotros decir, todo se acabó. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante creyendo en nuestro Dios, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos y sobre todo tenemos que seguir llevando una palabra de aliento y de esperanza para aquellos que en algún momento están igual o peor que uno. que en esta Navidad, si usted es de las personas que quizás tienen nostalgia porque perdió un ser querido, porque le ha pasado situaciones difíciles, siempre eleve una oración de gratitud a nuestro Dios y a cada rato dígalo Señor, te doy gracias, te doy gracias porque sé que has estado conmigo, sé que debo de aceptar tu voluntad cual sea y eso es lo que yo quiero en esta Navidad. Por eso yo le animo para que en esta Navidad, en medio de las situaciones difíciles que usted ha pasado o puede estar pasando, se levante como un buen soldado, como una persona que cree en Dios, como una persona que sabe que realmente todas aquellas personas que creen en el Señor no terminan su tiempo aquí en la tierra, sino al contrario, nuestro Señor se los lleva para que continúen con Él allá en el cielo. Adelante, no desmayemos que nuestro Dios está con nosotros y démosle gracias a nuestro Señor y entendamos que nuestra familia, si ya conocieron a nuestro Señor Jesucristo, están en un mejor lugar como dijo el apóstol Pablo. Pablo decía que para él era mejor estar en el cielo que estar aquí. Claro, él había ido a ver al tercer cielo cosas lindísimas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Confiemos en nuestro Dios, creamos en nuestro Dios, esforcémonos por seguir adelante y recordemos que todavía hay gente a nuestro alrededor que necesitan una sonrisa, una caricia, una palabra linda y de aliento de cada uno de nosotros. Estás viendo Hacia lo Mejor En el Templo Tabernáculo de San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Nuestro número telefónico 6041-1648 Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. Uno de nuestros deseos en el Templo del Tabernáculo es poder ayudar a toda la familia. Por eso es que tenemos diferentes ministerios que ayudan a cada persona de la familia. Tenemos programas para niños, tenemos programas para adolescentes, programas para jóvenes, programas también para el adulto mayor, tenemos también charlas para matrimonios, en fin, estamos para servirle. Estamos ubicados en San Sebastián de la rotonda de San Sebastián, carretera a la maternidad Carid, 200 metros al norte. Estamos invitándole y al mismo tiempo le doy el número de teléfono por si usted quiere saber más con respecto a nuestra congregación. Es el 2226-6747. Le esperamos. ¡Gracias! 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 No solamente de parte mía, porque ustedes me miran a mí conduciendo el programa, pero a la par mía hay un sinnúmero de personas que trabajan conmigo en las cámaras, en la edición, en la escenografía, en fin, es un grupo de gente que siempre está a mi alrededor ayudándome. De parte nuestra, muchas, pero muchas gracias por haber hecho posible de este programa hacia lo mejor una gran bendición para tantas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le cantaba al amor, a un amor equivocado, más ahora mis canciones son con gozo apasionado, al amor de los amores, mi Cristo resucitado. ¡Suscríbete al canal! Ahora le canto a mi Señor, en espíritu y en verdad, con canciones de alabanza, Dios ha cambiado mi tristeza en danza. ¡Ya no, Pérez! Antes yo era un bohemio, alegrísimo y cumbiambero, hoy comparto un testimonio, fiel y verdadero, testimonio hecho canción, cantando las maravillas de Jesús, mi Salvador. Yo tenía un carnaval, fama internacional, ahora canto y testifico, que Jesús cambió mi vida, y desde Costa Rica soy Quique de Heredia, un siervo de Dios. De la tarima al andar, la boca misma hay que cruzar, de la mano del Señor, con su gracia es un temor, nuestra meta a alcanzar. Giovanni Calderón, dígaselo. Ahora adoro a mi Señor, hoy feliz en su rebaño, soy oveja y soy pastor, soy oveja y soy pastor, Jorge del Castillo. Muchos años fui solista, pregonero de ilusiones, fui un bohemio que en el mundo conquistaba corazones, ahora adoro a mi Señor, me ha llenado con su amor. Y hoy le canto, aleluya, aleluya, aleluya mi Señor, aleluya mi Señor. De la tarima al andar, la boca misma hay que cruzar, de la mano del Señor, con su gracia y su temor, nuestra meta a alcanzar. Por eso ahora le cantamos, ministramos de su gracia, amor y misericordia, por habernos rescatado, y enseñarnos el camino, del atar y mal al andar. Oh, gracias Señor, aleluya. ¿Por qué esperar la ausencia de un ser querido para expresar por palabras lo que ha significado esa persona para mi vida? Ahora puedes enviar ese mensaje grabándolo en video desde tu computadora, tablet o celular y enviarlo a la dirección electrónica te lo digo en vida, arroba, hacia lo mejor, punto com. Yo quiero recordarle que este segmento de Según la Biblia lo estamos produciendo para que usted también pueda enviar sus preguntas o inquietudes con respecto a la palabra de nuestro Señor. ¿Quién no tiene preguntas e interrogantes? Yo creo que todos nosotros. Y yo no tengo toda la respuesta, pero de algo o algo más bien le puedo prometer, que voy a tratar de investigar, de buscar la respuesta a ese interrogante que usted tiene con respecto a la palabra de nuestro Dios. También quiero decirle que este segmento lo podemos aprovechar no solamente para las interrogantes que se tienen con respecto a la palabra de Dios, sino también con respecto a esas situaciones difíciles que muchas veces uno pasa en el hogar. Quiero también en algún momento pues dar un tipo de orientación, si pudiéramos decir, ante esas situaciones difíciles que todos nosotros pasamos en algún momento en nuestro diario vivir. La dirección para que usted envíe está apareciendo aquí en la pantalla de su televisor en este momento. Usted nos puede anotar esta dirección y nos puede enviar su pregunta, su interrogante, su inquietud con respecto, repito, a la Biblia o con respecto a alguna situación muy personal que usted pueda estar pasando. Está por demás decir que no voy a decir nombres, por qué, por respeto a la persona que me escribe, pero sí su pregunta puede ayudar a muchas personas también que quizá tienen la misma inquietud o que está pasando la misma situación en la familia o en su hogar. Así que anota esta dirección y yo espero que muy pronto tengamos más preguntas y más interrogantes con respecto a nuestro diario vivir. Todos nosotros los que formamos parte de este ministerio en sus manos producciones, esperamos, confiamos que sea la voluntad de Dios para que el próximo año 2014, comenzando desde el miércoles 8 de enero, si Dios nos da vida, podamos llegar hasta usted con este programa Hacia lo Mejor. Siempre, siempre con este deseo que todo programa que nosotros produzcamos pueda alentar a las personas a creer que son importantes, a entender que Dios les ama cada día más y más y más y a comprender que estamos dotados de grandes capacidades, dones, talentos para poder realizar muchas cosas en esta tierra mientras estemos. Así que yo espero que el próximo 8 de enero, si Dios lo permite, usted también esté con nosotros siendo parte de este programa Hacia lo Mejor. Hacia lo Mejor. Hacia lo Mejor. Hacia lo Mejor. La 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 la, aloana, rey de gloria, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Muy bien, el tiempo ya se me ha ido casi de este programa y yo quiero agradecer a don Roberto Mata, que fue la persona que hizo los arreglos de este coro, también a don Álvaro Escribel que me ayudó también en la grabación y a los que estuvieron en este coro, Yolene, Sandra, también estuvo Vera, Emilio, Juan Carlos y don Roberto Mata. A ustedes que hicieron posible también que pudiéramos llevar a este programa el último del año, celebrando o recordando la Navidad, muchas gracias. Y yo no quiero despedir el programa sin hacer una oración por usted que me está mirando en este momento. Le pido que por favor me lo permita para poder cumplir con algo que Dios ha puesto en mi corazón, que debo de orar por los hogares, que debo de orar por las familias. Así que si usted me lo permite, déjeme bendecirte en el nombre de nuestro Señor. Voy a hacer esta oración, si usted puede ahí inclinar su cabeza, hágalo, si no lo puedes hacer, pues lo entiendo, pero tan siquiera allá adentro, en su corazón permita que nuestro Dios, quien te ama con amor eterno, y quien vino a esta tierra, nació y luego murió por usted, pueda bendecirte en esta época de Navidad. Oremos. Amado Dios, en este momento yo te doy gracias porque me has permitido terminar este año, Dios, con este programa hacia lo mejor. Tú has hecho, Señor, maravillas y prodigios. Has tocado el corazón de muchas personas, has alentado a mucha gente, Dios, para que crea en ti, para que te sigan. Has fortalecido a muchas personas, Señor, que estaban deprimidas, agobiadas. Has dado también victoria a aquellos que sentían que ya para ellos todo se había acabado. Gracias, amado Jesús, porque tú eres quien hace la obra en el corazón del ser humano. Señor, y en este momento yo oro para pedirte, Señor, que en esta época de Navidad, donde recordamos tu nacimiento, tú bendigas, Señor, a esta persona que me está mirando. Y no solamente a ella, sino que tú bendigas también a toda su familia. Que cada familia representada, Señor, por este o esta televidente, sean benditos en ti. Que no tengan necesidad de nada, Señor, en esta Navidad, sino al contrario. Que puedan disfrutar, Señor, de salud y que puedan disfrutar, Señor, de tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en la cocina de esta persona que me está mirando nunca vaya a faltar alimento. Que siempre lo tengan. Bendice, Señor, de toda obra del mal, de toda obra de hombre perverso, Señor. Cuídale. Anímale, Señor, para que juntos podamos seguir adelante, como dices en tu palabra, peleando la buena batalla de la fe. Bendice, Señor, nuestras tierras. Que nuestras tierras produzcan. Bendice, Señor, nuestra economía también. Que nuestra economía cada día, Señor, sea dirigida por ti, para que nuestro país pueda progresar más y más. Bendice, Señor, nuestra presidente. Bendice, Señor, a los diputados, a todos aquellos que están en eminencia, Señor. Bendícelos también. Bendice, ayúdalos, guíalos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que puedan tener una sensibilidad a ti y puedan gobernar, Señor, conforme lo que tú quieres, para que todo el pueblo podamos vivir quieta y reposadamente en paz. Bendice a todos los niños también, Señor, del mundo entero. Bendice los matrimonios. Bendice a aquella señora que está solita, trabajando, esforzándose para poder sacar a sus hijos adelante. Bendícenos a todos, Señor, los que en este momento nos unimos por medio de esta oración y te decimos muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos porque sabemos que tú estás a nuestro lado, que tenemos un Padre que nos guía, un buen pastor que cada día nos sostiene, un amigo que camina con nosotros todos los días. A ti, amado Jesús, te damos gracias por haber venido a esta tierra, nacer por la obra del Espíritu Santo a través de María y también por haber ido a una cruz y resucitar para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de la vida eterna. A ti, Señor Jesucristo, hoy atribuimos el honor, la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Muy bien. Y quiero dejarle ahora de nuevo con este coro del Templo del Tabernáculo y este canto que todos nosotros en algún momento lo hemos entonado o tan siquiera lo hemos escuchado. Noche de Paz. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y de todo nuestro corazón y todo el equipo de En Sus Manos Producciones, que nuestro Señor les bendiga y gracias por haber estado con nosotros en todos estos programas. Noche de Paz. Noche de Paz, noche de Amor, todo duerme en terredor, entre los astros que esparcen su luz. Ella anunciando al niño Jesús. Grilla la estrella de Paz. Grilla la estrella de Paz. Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Amor, oye humilde el fiel Pastor, con los celestes que anuncian salón. Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Amor. Noche de Amor. Noche de Amor. Ver qué bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el mes sebre del mundo la luz, astro de eterno fulgur, astro de eterno fulgur. Noche de paz, noche de amor, todo en el mundo el amor, entre los astros que esparcen su luz. Ver anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Canta aleluya al Señor, Canta aleluya al Señor, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, Canta aleluya al Señor, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya al Señor, El Santo Espíritu llena mi ser, Canta aleluya, 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 Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.